Dice que la esperanza mueve al último la fe, entonces hay gentes que desaparecen y ya no se vuelve a saber nada de ellos, entonces niños simplemente, que se los roban y desaparecen y las madres ya nunca los vuelven a ver. Hay madres ahorita que en México están buscando a esos hijos, que no paran de buscarlos y la encontró por el internet. Ah, bueno, ahorita con el internet es mucho más fácil encontrar a cualquier persona. Imagínate ya cuando has perdido toda esperanza o quizás no se pierda, no sé, de volver a ver a tu hija, a tu hijo, pero mucha gente ya no quiere viajar a México. Sí, pues yo, cuando yo hablo con personas que están, que le digo que voy a viajar, dicen, ten cuidado porque Michoacán está muy duro. Ajá. Luego que Jalisco, le digo, todos los estados, todos están peligrosos. Porque lo mismo en Zacatecas que en todos lados. Si sales a buscarlo tercamente, si hubo un secuestro o algo, se dan cuenta y también sales eliminado muchas veces. Le digo, Juan, mucho cuidado con las muchachas porque son bien atrabancadas, atrabancados, se meten a la alberca, bueno, a la playa, a la alberca, como quiera lo agarras. Yo digo, ay no, ha de ser terrible que se te desaparezca un hijo y que no sepas si va a volver o no va a volver, cuándo lo vas a ver. Hola, aquí nos encontramos en la cocina de Doña Rosa, saboreando unos emparedados ahí de atún, ¿verdad que están? Ya Pedro ya se los quiere comer, yo creo que viene hambriado desde ayer. Yo creo que por allá donde anduvo no le dieron tortillas ni carnitas, ¿verdad? Pero este, acá llega y acá hay. Ay, ya tenis, sabe lo sabrosa que estaban las carnitas al estilo michoacán. Sí, pues está bueno. Pues está bueno, está Pedro comiendo unos emparedados de atún, ¿verdad? De ensalada de atún. De atún, la otra vez te dije que atún de pollo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Chicken of the sea. Chicken of the sea. Sí, pues así es la marca, chicken of the sea. No. No es que sea atún de pollo. ¿Cuándo has visto atún de pollo? Y yo me embabuqué, porque hay carne que es de pollo, así que viene así, más o menos, también. En el Costco. El atún es un animal, ¿no? Y el pollo es otro. Sí, pues sí, que lo conocen. Ahorita estaban preguntando que sí que era atún. Pues atún es pescado. Pues estábamos platicando de lo triste, que es verdad que las personas desaparezcan, que hay personas, muchachos, niños, niños simplemente, que se los roban y desaparecen y las madres ya nunca los vuelven a ver. El otro día estaba fijándome yo de una persona que volvió a encontrar a su hija después de 20 años y se le perdió chiquitita. Entonces ahora lo que hace... ¿Pero cómo la encontró? ¿La puso en la radio? Pues hay madres ahorita que en México están, que están buscando a esos hijos, que no paran de buscarlos. Y la encontró. Por el internet. Por el internet. Ah, bueno, ahorita con el internet es mucho más fácil encontrar a cualquier persona. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso y esta señora le... Imagínate ya cuando has perdido toda esperanza o quizás no se pierda, no sé, de volver a ver a tu hija, a tu hijo, y la encuentra esta señora y dice uno, ¡Ah, pero qué milagro hizo Dios en esa persona, en esa mujer, en ese hombre que les devolvió a sus hijos! Pero también desaparecen grandes, desaparecen, van de vacaciones, lo mismo que a México, en cualquier lugar se desaparecen los... ¿Pero mucha gente ya no quiere viajar a México? Sí, pues yo, cuando yo hablo con personas que están a... que le digo que voy a viajar, dice, ¡Ten cuidado porque Michoacán está muy duro! Ajá. Luego que Jalisco, le digo, todos los estados... Todos están... Todos están peligrosos. Todos están peligrosos en México. Porque es lo mismo en Zacatecas que en todos lados. Es lo mismo, la gente se pierde y ya no aparece. Así es. Y a veces es mejor ya ni buscarle, porque puedes encontrarte con algo. Yo creo que es triste que se te desaparezca un hijo o algo. Pero no sé qué sea más triste, si quedarte con esa ilusión de que va a regresar o saber que ya no está contigo. Sí, porque si sales a buscarlo tercamente, si hubo un secuestro o algo, se dan cuenta y también sales eliminado muchas veces. Con todo eso que se pierde un hijo que, por ejemplo, el cantante, ¿cómo se llama? Que acaba de pasar hace unos días. Del Flaco, ¿no? Ah, la muchachita, sí, del Flaco, sí, pues también. Yo le digo, Juan, cuida a las muchachas, no andan ahí en la playa. Pues no, no, no se perdió, eso fue un descuido, un descuido de ella. Se metió al agua, pues. De noche. Pero decían que había banderas. Creo que de noche. Que había banderas en la playa que no podían entrar. Oh, sí. Y se metieron, sí. Y entonces, pues le digo, Juan, mucho cuidado con las muchachas porque son bien atrabancadas, atrabancados, se meten a la alberca, bueno, a la playa, a la alberca como quieras lo agarras, pero en la playa se las lleva a las olas. Entonces, yo digo, ay, no, ha de ser terrible que se te desaparezca un hijo y que no sepas si va a volver o no va a volver, cuándo lo vas a ver. Entonces, yo, yo, este, a mí me da mucha tristeza que, pues, las madres porque, bueno, queda esa esperanza y dice que la esperanza muere al último la fe. Entonces, hay gentes que desaparecen y ya no se vuelve a saber nada de ellos. Entonces, ¿qué será mejor quedarse con la duda y la intriga de qué pasó o saber la verdad de que ya no está? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por los dos lados está bien difícil. Por los dos lados está difícil porque cuando, por ejemplo, ya cuando los entierras, dices, pues, bueno, ya. ¿Sigues con tu vida poco a poco? Sí, ya no está, ya no sigues pensando en que va a venir o que va a entrar por la puerta, ¿verdad? Pero del otro modo, quizás haya una esperanza y dices, ay, a lo mejor mi hijo viene un día y abre la puerta o me toca y es él. Entonces, quizás viven con esa ilusión, es una ilusión, yo creo, que tiene una madre o un padre, ¿verdad? Hay en, no sé, yo he sabido más en Hermosillo, en Sonora, que hay un grupo de mujeres que se llaman las Madres Buscadoras y esas son las que andan buscando a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Gente que ha desaparecido. Que se han desaparecido. ¿No se te antoja, Eduardo? Y unos sí, unos sí los encuentran, otros no. Sí. Así es que sí. Sí es lo malo, ¿no? No sé yo qué preferiría, si saber o quedarme con la ilusión. Pero igual, como dice, con la ilusión vive todo el tiempo que va a llegar y es muy triste que nunca llegue. Exacto. Y con el otro mínimo ya sabe que lo tiene que superar. Sí, ajá. Y así, este, han desaparecido varias personas que... Antes no teníamos nosotros ese miedo de los hijos que salieran o que... Pues mira, yo ahorita siento el mismo miedo que toda la gente que pierde un ser querido. Nada más que uno de mis hijos que, por ejemplo, Lupillo, que va mucho a... A México. Y Juan, que anda ahorita allá. Oh, sí, pero anda toda la familia. Y antes no había esto. Antes no sentíamos. ¿Te vas? Y me dijo, sí, mamá, voy. Ándale, que Dios lo bendiga. Y se quedaba uno confiando nomás en Dios, tranquilo. Ya. Gracias. Nos vemos en el siguiente.